Ajá, salse lo que hay, saludo especial para el regidor César Pérez, rico Ok, y para todos los alzeros, pasó Vamos, vamos a bailar, argentino, africano, si no lo sabe bailar, yo te enseñaré mi hermano Si a ti te gustan las bombas, si te gustan los alquileres, pa' que lo bailes ahora, africano es el bebé Che, che, colé, que bueno es, che, che, con prisa, cuantos de la risa, con pisaranga, viene de catanga, canta chilanga, viene de chilanga Ay, 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 tú lo ves, che, che, colé, que bueno es, che, che, con prisa, con pisaranga, pétame la manga, canta chilanga Corre, 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 catanga, ay, 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 tú lo ves Ya yo sé que te gustó, quiere bailar otra vez, báilalo en la punta y piel, y verás que bueno es Lo bailan en Ventanilla, lo bailan en Panamá, este ritmo es africano y donde quiera va a quedar Che, che, colé, que bueno es, che, che, con prisa, cuantos de la risa, con pisaranga, ay, mira de catanga, canta chilanga, pero que vengo de chilanga Ay, 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 tú lo ves, che, che, colé, que bueno es, che, che, con prisa, cuantos de la risa, con pisaranga, suéltame la manga, canta chilanga, porque que vengo de catanga Ay, 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 qué chévere Pero va a romper mi corazón Presentimiento 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 Donde siempre llegará La separación Y ayer fue felicidad Oh, 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 y la tristeza Pero que angustia y melancolía Desilusión Como cuando hay la sensación De agua con quien soy yo Yo tengo el presentimiento A romper mi corazón Tengo el presentimiento A romper mi corazón Ahora yo vengo trayendo rumba Yo vengo trayendo el prego Tengo el presentimiento A romper mi corazón Esto es salsa para los salseros Esto es salsa para el bailador Tengo el presentimiento A romper mi corazón Entonces yo vengo a ver tres días Ponte las cosas sencillas Producción es vida, logra vos Llegó el resentimiento Me ha roto en mi corazón Llegó la resistencia salsera del callao Dice pero vos sí señor Llegó el resentimiento Me ha roto en mi corazón A esa señora mira le pica, le pica, le pica, le pica, le pica, le pica Cuando le corre el sudor Llegó el resentimiento Me ha roto en mi corazón Oiga mira a mi izquierda ya está en la bandera Y mira se subió Tengo yo el resentimiento Me ha roto en mi corazón Tengo yo el resentimiento De mi corazón Tengo yo el resentimiento Me ha roto en mi corazón Johnny Peña mira, mandame una seña Quiero escuchar a cacharrón Tengo yo el resentimiento Me ha roto en mi corazón Por eso nos vamos palmando Porque mira ya llegó ¡Suscríbete! 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 Vuelvo de este sentimiento, me roto en mi corazón Vuelvo de este sentimiento, me roto en mi corazón Oiga, yo soy hijo de la rumba buena, sobrito de huevo Vuelvo de este sentimiento, me roto en mi corazón Pero pa' bravo me dice la gente, cuando yo canto, porque yo pongo ese gol Vuelvo de este sentimiento, me roto en mi corazón Ahora cantante con sentido, yo mi estilo sabroso, y la rumba la pongo yo Vuelvo de este sentimiento, me roto en mi corazón Ahora seguimos gozando, recordando esto en la voz Y la mano arriba, la mano arriba a todos los sainceros, que se oiga fuerte Yo te conozco Baxalau, te estoy jubilando, porque tú vienes cada rato Yo te conozco Baxalau, yo te conozco Baxalau, yo te conozco Baxalau Yo te conozco Baxalau, tengo que cerrar la puerta Mi ventana de mi casa, y cuando te veo caminar Y pegadito la pasan, que mucha chonca en mi cordio Yo te conozco Baxalau, yo te conozco Baxalau, yo te conozco Baxalau Que esta rumba se ha borbado, yo te conozco Baxalau, yo te conozco Baxalau Pero que cheren, pero que cheren, cheren, yo te hiciste, pero que cheren, cheren Que esta rumba se ha borbado, yo te conozco Baxalau, yo te conozco Baxalau Que cuando te va a caer, producciones, pero que cheren, y bajo los partianos Para que se hagan mi venado Ok, yo quiero ver a toda la gente presente para hacer la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Pa, 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 pa Rico Y si lo mandan conmigo Mejor Mejor Ok Fuerte, fuerte, fuerte 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 Ale, le, 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 le Sígueme, 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 sígueme Sígueme, sígueme, sígueme ¿Dónde veré? Te conozco Baxalau Te conozco Baxalau Aunque venga ahí Oiga Para Carlitos son dos mayores de los encenos rumberos que miran que ha llegado Te conozco Baxalau Aunque venga ahí Ahora llegamos con la tecnología de hoy en día y yo me he quedado Te conozco Baxalau Aunque venga dispensado Y no vamos al piano ahora que suene mi chumbado De nuevo la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, no se ve que la gente Te conozco Baxalau Patera Patera, ¿qué es lo que está pasando, Patera? Dicen que llegó la Patera ¡Vamos! La Patera Barruna ¡Buenas noches, por acá! ¡Buena noche, porteros! ¡Producciones ayun訣 travailas para progresar! Ven, 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 ven Miren la mano en el bolsillo, se ha caído abierto el cuchillo, ten cuidado Oye, ten cuidado Con que al menos viva en este barrio, muchos vamos a ser guardados Y que se oiga fuerte, ventanilla, ese coro, ¿cómo dice? Calle Luna, calle Sol Calle Luna, calle Sol Mire, señora, agarre bien su bandera No conoce a este tipo, ahí lo llama la bandera Señora, van en el bolsillo, se ha caído abierto el cuchillo, ten cuidado Oye, mira, deja, deja Con que al menos viva en este barrio, muchos vamos a ser guardados De nuevo, bandera Calle Luna, calle Sol Calle Luna, calle Sol En los barrios de Guapos, no se vive tranquilo Que mire bien su palabra, o no vale ni un kilo Ajá, ajá Sí, 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 sí Yo veo a todo el mundo esta noche bien anaranjao Y mira yo traigo el sabor Y mira te traigo el melao Ay caridad, caridad, que divina caridad Que se termine la guerra, que reine la paz Para que donde dormira que sepa y me sepa cuidar Ay cari, 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 cari A mi no es para que no mire pa' de la Ahora nos vamos con un coro que lo van a escuchar A mi no es para que no mire pa' de la Yo quiero mira que se oiga ese coro por allá A mi no es para que no mire pa' de la Yoni, oiga mira voy yo aquí Yoni, algo será que me soy Yoni, y mira me quedo ahí Yoni, porque esto no termina aquí A mi no es para que no mire pa' de la Para que lo sigan bailando y lo sigan gozando ahí A mi no es para que no mire pa' de la Mira como vengo trayendo salsa con sí A mi no es para que no mire pa' de la Ahora como vengo la bandera sigue en sí A mi no es para que no mire pa' de la Caridad, 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 que divina caridad Agua, bandera, bandera Y en la tumbadora Luis Torres Jr. de Callao Y la banda arriba, la banda arriba, la banda arriba, la banda arriba Estilo Snoopy Replica Snoopy Y con ustedes 14 años El nene en orquesta Gracias a un oficio de Yomul Gloria No miquito Freddy Zullida Tiro Chirito Tiro Chirito El desápero con la resistencia salsera del Chimpun